A tan solo mes y medio de haber comenzado operaciones en Aguascalientes, la empresa Imbra Aeroespacial concretó la primera producción de material de alta tecnología en blindaje y balística. Bueno, estamos muy contentos porque estamos sacando la primera producción de material aeroespacial, específicamente balístico, producido en México, en Aguascalientes por supuesto, ya a la venta, son los primeros blindajes diseñados para helicópteros, específicamente de la marca Bell, y bueno, son básicamente materiales para cinco helicópteros que han sido comprados por algunos clientes, específicamente gobiernos, y lo que más orgullo nos da es que es la primera producción que sale básicamente de aquí de Aguascalientes, con mano de obra de gente de Aguascalientes, y con un proceso de transferencia de tecnología. Con una inversión inicial de 10 millones de dólares, gracias al apoyo del gobierno del Estado, Imbra se instaló en la entidad para fabricar materiales balísticos para helicópteros, aviones, para la industria automotriz y aeroespacial, utilizando materiales de la más alta tecnología. Es lo más avanzado, es espectacular. Por solo dar un ejemplo, el peso del material que estamos agregando en los helicópteros no rebasa los 40 kilos, es decir, ni siquiera lo que sería un ocupante dentro del helicóptero. Y la resistencia es espectacular, es una resistencia de un nivel 5+, que resiste calibres de balas 7.62x51, que son básicamente armas como la AK-47, e incluso calibres más agresivos como el 7.62x39 Kalashnikov, pueden ser resistidos por nuestras placas balísticas para helicópteros. La primera producción de la empresa en Aguascalientes fue de cinco helicópteros de diferentes gobiernos de la República, que se entregaron en un tiempo récord de mes y medio y cuentan con los materiales y diseños adecuados para brindar seguridad en todos los sentidos. El material es una suma de compuestos que nosotros traemos de distintas partes del mundo. Básicamente en Aguascalientes lo transformamos, utilizamos algunos compuestos químicos, algunos productos patentados, utilizamos materiales para hacer un tema de aerodinámica también muy importante y lo que logramos como resultado es un trabajo en donde básicamente interviene una mano de obra muy calificada, muy muy calificada. La mano de obra altamente calificada de Aguascalientes ha hecho la diferencia para lograr concretar el avance y desarrollo de empresas de alta tecnología como IMBRA Aeroespacial. Es gente muy disciplinada, es gente que hace muy bien su trabajo y sobre todo es gente que aprende rápidamente, tienen muchas ganas. La verdad es que la mano de obra sí está haciendo la diferencia en Aguascalientes. El presidente ejecutivo de esta importante empresa reconoció el apoyo e incentivos otorgados por el gobierno del Estado. Toda la apuesta que teníamos nosotros en el Estado, toda la apuesta que teníamos en el sentido de tener una serie de incentivos por parte del gobierno ha sido rebasada por mucho. Este tipo de blindajes generalmente tarda mucho más tiempo en desarrollarse, generalmente la curva de aprendizaje es mucho más compleja y la verdad es que estamos impresionados. Hemos logrado rebasar por mucho la meta que teníamos y creemos que vamos a seguirla rebasando básicamente durante mucho tiempo más. IMBRA Aeroespacial seguirá creciendo en Aguascalientes y en un futuro próximo incrementará su planta laboral para llegar a mercados como Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, Europa y Asia, informó Miriam Edaliloera.